A pesar de que los términos poliamor y relación abierta son desconocidos para muchos, no son nuevos y al primero lo podríamos definir simplemente como lo mismo que una relación tradicional entre dos personas pero con más involucrados, con las mismas o similares condiciones que se atribuyen a las parejas, compromiso, comunicación, durabilidad y por supuesto cumplir con las normas que se acuerden entre los integrantes. La clave del poliamor es que todos los que están involucrados en esa relación tienen que saber la existencia del resto de personas. La mayoría hemos crecido en una sociedad en la que la monogamia es un término habitual y predominante. En el caso de aquellos que practican relaciones poliamorosas esto no es así. Ese amor se reparte entre todas las personas que conforman la relación. A diferencia de las relaciones abiertas se cumple con una fidelidad exclusiva puesto que estas otras consienten la libertad de forma consciente. Si una persona se siente atraída y encaja con esta filosofía del poliamor lo que deberá hacer es buscar otras personas que encajen con esta forma de pensar y de entender las relaciones. Nunca hay que intentar convencer a alguien que no cree en ello. Hay que tener empatía en este aspecto.